Hey buenas a todos gente, aquí ByRocket09 en un nuevo episodio de, o una nueva serie de Killzone's Outfall en Play 4 Y quería informar de que en Battlefield 4 no voy a poder grabar esa serie ya que hay un bug en la campaña Que me borra los datos al salir del juego a veces, no todas las veces Así que ya veré si ya consigo subir o no En PC creo que no pasa, en consolas y pasa, bueno Dejamos y continuamos la serie, o sea, empezamos la serie, que me lío Bueno Espero que os guste La guerra entre los Vectam y los Helghast acabó en segundos Lo llaman el Terracidio Murieron mil millones con los incendios de Petrusita que arrasaron la superficie de Helghast Ahora voy a dejar hablar, si me habéis callado Lo redujeron a una roca sin vida En los días posteriores se llegó a un acuerdo y se negoció una tregua complicada Se refugiaría a los supervivientes en otro mundo Vecta, el hogar de los culpables de la destrucción de Helghast Se entregó la mitad del planeta a los supervivientes Y los Vectam que vivían allí tuvieron que irse Ya no era su hogar Eso era New Helghast Cielo cargo Veis que los gráficos están muy bien Dejuego eso Como veis La verdad está muy logrado A mi personalmente me encanta Lo siento mucho por lo que continúe la herida del Battlefield Porque ese bug lo odio, la verdad Intentaré continuar más adelante No sé cuándo Tendría que hacerme todas las misiones otra vez O las que hice Es que bueno, ya veré Puede que después de este episodio me ponga a ello Si puedo Bueno, seguimos con la serie Vale, bajamos Este posible va a ser el prólogo Porque Creo que dure mucho la verdad Veis que las caras están muy bien hechas Como veis Todo irá bien, Lucas Lo prometo Todo pasará Volveremos Esto es Vecta Es nuestro hogar Y siempre lo será Quiero que lo recuerdes ¿Vale? No hagas ruido Y quédate en la sombra Vamos 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 a ver Lucas, por aquí No estoy aquí Venga No haga ruido Espera aquí No te pruebas hasta que te diga No Ahora, Lucas Ya Voy, voy Vale Lo haces muy bien Todo irá bien si somos listos Vamos Vamos, tío Vamos 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 Vamos, tío Vale Estamos aquí Tío Vamos Miren Dios Vamos tío Deberían sacar otra parte del killzer tío Porque me han dejado como No lo sé tío Ya he pasado tiempo desde que sacaron el southfall Casi un año No sé si planearán sacar otro O algo Como me mueve la cabeza tío Mira la sombra Gracias Creo que necesitarás ayuda Eres un sadomarshal ¿verdad? ¿Por qué nos hacen esto los helgas? Había un acuerdo Nos garantizaron el pasaje seguro Fuera de aquí Pero hasta que llegues al muro Seguimos sus reglas Como te decía Vas a necesitar ayuda ¿Puedes llevarnos al muro? ¿Sin riesgo? Mira el paso sur está cerrado Así que tendremos que dar un buen rodeo Ya hemos perdido bastante tiempo aquí ¿Cómo te llamas? Soy un fantasma Soy Michael Kellan Este es mi hijo Lucas Vamos a volver fuera Quiero que te quedes cerca de mí Y que no hagas ruido ¿Vale? Sí Lo haces bien Gracias Confío en ti Tu padre es un tipo listo Venga ¿Qué pasa? La puerta está atascada Algo la está bloqueando Hay un agujero arriba Deberíamos poder colarnos Y quitar lo que bloquea la puerta Aquí Yo lo haré Y es que vos tiene No Me empujaste Claro Parece un buen chico Siempre ha tenido Su propio estilo Es más valiente Que muchos de los abiertos ¿Cómo podemos? ¿Lo ha logrado? Está dentro Lucas Por aquí ¿Qué es? No lo habríamos conseguido Sin mí No Un revout 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 Oh, Dios. Oh, lo ejercutó. Yo creo que acaba de hacer mucho ruido. Yo no digo nada. Oh, Dios. Muy bien, escuchad. Estamos adelante, pero aún hay peligro. Esperad mientras he hecho un vistazo. Ya lo has oído, Lucas. Ya casi estamos, pero hay que tener cuidado. Dios, qué graficazo, ¿eh? Vamos aquí, ¿no? Para matar. Vamos aquí, ¿no? Le dieron. Objetivos detenidos. Lucas, detrás de mí. Esperad, esperad. Teníamos un pase seguro. Por favor, voy con mi hijo. Sin armas. ¡Alto! ¡Alto! No podéis hacer esto. ¡También es nuestro hogar! ¡Oh, no! ¡No! Un poco tarde, ¿no? No digo nada. Papá, 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 levántate. Joder. ¿Qué me va a pasar ahora? Parece que vas a tener que quedarte conmigo. Vamos. Al otro lado del muro, todo irá bien. Vamos. ¿Qué es? Bien hecho, Lucas. Eres el cadete más joven al que admiten en la academia de Shadow Marshal. Estarás orgulloso. Como lo estaría tu padre si estuviera aquí. Todo lo que quiere nuestra gente es que se la mantenga a salvo. Eso significa enfrentarse a los Helghast. Significa traspasar el muro. Da igual lo que hagan. Vecta aún. Así. Un día la recuperarás. Para nosotros. Lucas, tu presencia honra al programa de Shadow Marshal. Vio la cara y el pelo. Oh. Bueno. Antes de todo. Yo creo que debemos dejar aquí ya el primer episodio de Killzone Shadow Fall. Y bueno. Espero que os haya gustado. Y si queréis que siga con la serie. Intentaré retomarla de Battlefield 4. Pero después de ese bug. No me... No me inspira confianza. Porque joder. Tengo que empezar de nuevo el primer episodio. Que hice. Intentaré subirlo. Lo que más pronto pueda. Porque hace mucho que no subo el siguiente. Y bueno. Lo dejamos aquí chavales. Y nos vamos al siguiente. Venga. A...